Hola, ¿cómo estás? ¿Has escuchado la palabra que dice las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas? A lo mejor esta podría ser una de ellas. Quiero primero que todo desearte que sea un día maravilloso en tu vida, que el final de año sea un final de año acompañado de tu familia, de seres queridos, y que el próximo año sea lleno de abundancia, salud, prosperidad para ti y toda tu familia. El motivo del cual estoy mandándote este mensaje es porque tengo una información importante que quiero compartirte. Seguramente me has visto viajando mucho por el mundo y ¿sabes algo? Realmente el próximo año voy a viajar mucho más. Pero ¿gracias a qué? A que la compañía en la que estoy trabajando cada día saca más oportunidades. Y la oportunidad que saco esta vez es que con 687 euros podrás tomar la decisión en escoger en una de estas tres vacaciones que vas a ver aquí abajo que te voy a mandar, donde podrás escoger un crucero para dos personas, resort para hasta ocho personas este día, y hoteles en Europa un año ilimitado para dos personas. Las oportunidades no se pierden, cambian de dueño. Vi que me estabas mirando los estados y quería compartirte esta información para que la próxima que pongan los estados viajando por el mundo podrías ser tú. Que Dios te bendiga, te deseo muchas cosas maravillosas, y hazme saber si te interesa o no te interesa, y te doy más información con mucho gusto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!